¿Cómo andan por ahí? ¿Están con ganas de comer pescado el fin de semana? Sí. ¿Ya fin de semana otra vez? Sí, ayer fue domingo. Rápido, ¿no? Ayer le recordaban a Jorge, Jorge, hoy no es domingo. Sí, viste que... Y eso que trabajamos el lunes y martes, imaginate vos, ¿no? Bueno, bueno, pero ya estamos, ya estamos de vuelta en el fin de semana, estamos pensando en qué podemos hacer para estar mejor, así que, nada, acá estoy, acá estoy con un tema que creo que va a aportar mucho al fin de semana. A ver, contame un poquito. Vamos a hablar de qué podemos hacer para no perder los nervios ni la paciencia. Es un tema especial para las madres que están trabajando con los niños en los Zoom, haciendo la tarea, sí, 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 sí. Vamos a ver si hoy logramos estar en calma con nosotros mismos. Venimos hablando ya de un trabajo bastante fuerte con nosotros, de poder lograr esa quietud. Trato también, por supuesto, de qué hacer para no perder los nervios y la paciencia, sí, porque muchas veces en situaciones de angustia, en situaciones de enojo, de molestia, existencial sobre todo, sí, la meditación no nos sirve mucho, casa de tiro tampoco, o respirar muchas veces no nos ayuda, entonces vamos a tratar de aprender cinco claves para lograr esa paciencia. O sea, hay una cosa que incluso alimenta más ese malestar que es que te digan calmate, ya va a pasar, tómate las cosas. En este momento no me las puedo tomar de otra manera, sí. Entonces no está mal eso, simplemente tenemos que ver cómo hacer para no perder la calma, sí. Cuando la mente está secuestrada generalmente por el universo este de las emociones, resulta muy complicado pensar con claridad. Los nervios, la impasión, la paciencia, se alimentan de la frustración, punto número uno, y de esa ira, sí, que se despierta cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos o deseamos, y también ya sabemos que permitir que sean esos estados adversos los que nos dominen por completo generalmente traen consecuencias desagradables. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la calma en situaciones complejas. Tenemos derecho, obviamente, a enojarnos, no, o sea, no está mal, como yo siempre digo, no está mal enojarse, el tema es qué hacemos con ese enojo, sí. Lo que tenemos que hacer es enojarnos de manera inteligente. O sea, escuchamos de manera inteligente, ahora enojémonos de manera inteligente, sí. Cualquiera en cualquier momento puede expresar su desacuerdo, su descontento, sí. Pero si lo hacemos con calma y equilibrio, seguramente vamos a resolver mucho mejor esta situación. Vamos a llegar a mejor puerto, vamos a poder entrarle la vuelta de una manera mucho más sencilla, sí. Bueno, tengo cinco claves para no perder ni los nervios ni la paciencia. Estén atentos. ¿Por qué traigo este tema? Porque todos, todos en algún momento perdemos la paciencia, nos ponemos nerviosos, y sin embargo hay, obviamente, hay gente que es más tendenciosa a perder la paciencia y a ser nerviosa y a verse involucrada en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el temperamento, que hace que estemos dispuestos genéticamente ya, y hasta biológicamente en algunas personas, a que esto suceda, y así actuamos de manera más sobredimensionada hacia los eventos de nuestro entorno. Nos enojamos más rápido, perdemos la paciencia más rápido, estamos como más a la defensiva, entonces siempre hay una hiper reactividad en este tipo de personas de base que nos puede determinar. Ahora bien, ¿qué quiere decir que siempre vamos a tener esa tendencia innata a la hora de perder los nervios? Esto no es así. Esto lo podemos controlar, hay formas de controlar, como yo siempre digo, emociones hay que gestionarlas, no hay que dejarlas a la deriva, ¿sí? A ver, es cierto que la emoción puede ser una, puede ser en ocasiones más poderosa que la razón, pero tenemos que ser inteligentes, de vuelta, enojarnos con inteligencia. De hecho, en un estudio que se realizó a principios de los 2000, ya se dejaba ver como la amígdala cerebral, ¿sí? Es la que gestiona secuestros emocionales que nos hacen perder los nervios y la paciencia, ¿sí? Todo está acá, gente. Acuérdense de eso, porque la cabeza no está separada del cuerpo, entonces todo lo que pase por acá lo vamos a ver transmitido en el cuerpo. Ahora bien, ¿podemos desarrollar estrategias para tener mayor autocontrol? Sí, así podemos implicarnos activamente en la regulación emocional. Necesitamos tener en cuenta cinco claves. La primera, tiempo fuera, reiniciar el cerebro. Tiempo fuera, reiniciar el cerebro. Acuérdense de eso, ¿sí? Acuérdense de eso. El primer paso para no perder los nervios ni la paciencia es la función al cerebro. Tiene recursos limitados. Por ende, cuando nos sentimos sobrepasados por la ira, por el enojo, por la frustración, a ver, o la inquietud que tengamos en alguna de las áreas para poder ser más reflexivos, lo que tenemos que hacer es pura y exclusivamente alejarnos de las situaciones, ¿sí? De esta manera, no vamos a permitir que esas amígdalas nos controlen a nivel emocional. Lo que tenemos que hacer es cambiar de actividad, ¿sí? Para salir de ese conflicto, para verlo desde afuera. Podemos salir a caminar, podemos mirar la tele, podemos... Nada. Si quieren, darse una ducha. Hagan algo que los saque de ese lugar y de esa situación como para poder pensar con claridad. no respondan al toque, como decimos nosotros. No respondan de inmediato. Tómense su tiempo. Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuenten antes de responder cuando se ven abordados por esta emoción. Cuando pierden la paciencia, cuando se ponen nerviosos, piensen antes de responder. No respondan de buenas a primeras, ¿sí? Número dos. Aceptar las emociones sentidas. No nos quedemos en ellas, pero sí aceptémoslas. Aceptemos que se nos frustración, impaciencia, preocupación, ira, angustia, miedo. Cuando nosotros aceptamos, siempre podemos trabajar y transformar. A medida que nosotros aceptemos lo que nos está pasando, vamos a trabajar y transformar eso que no nos gusta y que no nos hace sentir bien. ¿Sí? El segundo paso entonces es centrarnos en nuestras emociones, aceptarlas, como quien mira un río fluir, es decir, dejo fluir ese río y veo para dónde va. ¿Sí? Sabemos que ahí está, que está por algo, pero debemos avanzar, debemos pasar de largo para no hacernos cautivos de ese malestar. Acepto mi emoción pero no me quedo en ella, ¿sí? Tiempo fuera y desconecto el cerebro, acepto mi emoción pero no me quedo en ella, reestructuración de pensamientos para no perder los nervios. Esto es muy interesante. Una vez que logramos tener mayor calma interna al haber manejado el aspecto emocional, llega el momento de profundizar en nuestros patrones mentales, ¿sí? ¿Qué tipo de pensamientos estamos teniendo mientras los nervios y la paciencia fallan? ¿Qué estoy pensando cuando me saco? ¿Cómo decimos? ¿Qué es lo que estoy pensando? Seguramente el pensamiento que me venga es esto tiene que ser así, no es posible que, debería ser de otro modo, es que nunca, es que siempre, fíjense que se repiten las mismas palabras de la vez pasada, nunca, siempre, todo, nada. probablemente se me vengan esos pensamientos a la cabeza cuando la paciencia, cuando me entran los nervios, ¿sí? Bueno, vamos a reestructurar un poco estos pensamientos, ¿por qué? Porque estos recursos mentales bloquean el bienestar, ¿sí? Al poner un pensamiento inflexible en la cabeza, ¿sí? No soy flexible, quiere decir que solo tiene que pasar esto, solo puede ser así, solo tiene que ser así. Y la vida, lamentablemente, no es así como nosotros nos imaginamos, la vida sucede, en el medio nosotros nos vamos imaginando cosas, entonces hay ideas irracionales que nos condicionan y es necesario desactivarlas, debemos pensar del modo, debemos pasar del modo queo al modo flexibilidad, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor esto. Es que esta persona siempre, siempre actúa de este modo y me hace perder la paciencia y me hace poner nervioso. Bueno, quizá lo que deba hacer yo es aceptar que esta persona es así, aceptar que a mí me pasa esto con esta persona y dejar que me afecte menos, lo menos posible lo que hacen las otras personas o lo que dicen. A ver, yo sé que esta persona es así, no es en contra mío, no es nada conmigo particular, entonces, dejo que fluya y que pase y actúo como realmente siento, ¿sí? Calmado, sin nervios, analizo la situación. Bien, entonces, seguimos. Tu mente no es como un auto sin control, esta es la quinta clave, ¿sí? No somos un auto sin control, tengamos en cuenta que debemos frenar para poder recuperar el control de nuestra mente. Para tener el control de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, es bueno recurrir muchas veces a la mejora para entender y visualizar, ¿sí? Si nosotros cargamos mucha gente en el auto, de repente, ¿qué va a pasar? Van a empezar a hablar, algunos cantan, otros se enojan, otros protestan, los chicos pelean, ¿y qué nos pasa? Nos desconcentramos mientras vamos manejando, podemos tener un accidente, ¿sí? Porque no estamos concentrados, vemos la ruta, un montón de situaciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a bajar gente, vamos a empezar a sacar todo ese bullicio que tenemos en el auto, ¿sí? Vamos a empezar a despejar para poder tomar el control nuevamente. ¿Cómo hacemos esto con el punto número uno? Salimos de la situación, hacemos algo diferente para poder tomar el control nuevamente de nuestro auto, de nuestra mente. Recuerden que todas las emociones son gestionables, entonces, lo que tenemos que hacer es conocernos, conocer qué es lo que nos molesta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos pone nerviosos o nos hace perder la paciencia, y a partir de ahí empezar a trabajar. un consejo sobre todo para las, hoy hablaba de los padres que están con los niños haciendo la tarea. El niño generalmente no quiere que la sea o se cansa o se frustra y nos frustramos nosotros también. ¿Por qué? Porque queremos que termine ya, porque es el momento, porque ya está, porque estamos atrasados, bueno, es un momento difícil para todos. Cuando llegue esa situación en la que perdemos la paciencia, tómense cinco minutos, prepárenle la merienda a los niños, no sé, vayan a a lavarse la cara, díganle al niño que vaya a lavarse la cara, despejarse, cinco, diez minutos, y volvemos con la tarea. ¿Sí? De esa forma no se van a frustrar, no van a frustrar al niño, va a ser la situación un poquito más amena y más llevadera. Y hay que hablar mucho con los niños para que entiendan, para que entiendan que la tarea no es un castigo, no es una penitencia. ¿Sí? Entonces, tratemos de manejar esa situación y tratemos de manejar nuestras emociones en esa situación para que la vida familiar fluya de mejor manera. Para todos, recuerden, conocerse mejor va a ayudar a transformar todo aquello que no nos gusta, hacer lo que nos pasa a nivel emocional, va a hacer que nosotros podamos trabajar sobre esas emociones y gestionarlas. Así que tenemos un fin de semana más que interesante para poder mantener la paciencia y no ponernos nerviosos. si quieren más información al respecto, saben que me pueden encontrar en las redes sociales como transformartelc en mi sitio web también trante.com.ar ahí van a encontrar un montón de material, van a encontrar los videos, van a encontrar muchos artículos también relacionados al tema. pueden también contactarme al teléfono 3764-37-4005 para todos aquellos que quieran comunicarse conmigo, saben que pueden hacerlo, pueden escribir, primero, siempre, sí, y una cosa más. Para todos aquellos que tienen familiares, que tienen familia con problemas oncológicos, muy pronto vamos a estar haciendo sesiones grupales, para saber cómo sobrellevar esta situación tanto en pacientes como en familiares, así que me pueden contactar también por ese tema, creo que en junio vamos a empezar con las sesiones grupales, así que los invito a todos a que sumen, ya que es un tema que muchas veces es difícil de manejarlo y lo que queremos hacer es llevarlo de la mejor manera posible, ¿sí? A todos ustedes espero tengan un excelente fin de semana, sí, no sé si por ahí está Marjorie o Jorge, aquí estoy, mi amor, siempre atenta, escuchando detalladamente todo esto para no perder los nervios, respirar un poquito, lavarnos la cara, una merendita, una picadita breve, sencilla, nos va a animar a hacer las cosas con más tranquilidad, respirar siempre es tan bueno, el milagro de la vida es respirar y ahí vamos a encontrar grandes cosas. Gracias por tu orientación, por esa búsqueda, me encantó esa noticia de cierre que vienes para junio para acompañar a las familias que están en procesos oncológicos de familiares y me parece de verdad que ahí vamos a estar de cerca para también invitar a otras personas a que se sumen, a que se integren a esta hermosa manera de ver la vida que nos invitas todos los jueves. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Jorge, siempre Javi, Hugo, gracias por estar del otro lado también tan temprano, les mando un beso enorme y que tengan un excelente fin de semana con mucha paciencia y mucha calma. Gracias. Gracias.